A mis espaldas, el obrador, con algunas maquinarias ya, para iniciar la próxima semana, tal cual ha anunciado el gobierno de la provincia, la reparación de la presa 3 del Dique El Cadillal. Obras para lo que se van a necesitar cientos de obreros, dando prioridad a los trabajadores cercanos al Dique El Cadillal. Estamos viendo para que ya van a empezar los ingresos, y bueno, vemos la UOCRA y la gestión de Davía Cota, nuestro secretario general, y que se hagan los compañeros de acá de la zona los que entren en la obra, que necesitan trabajar. Y bueno, en eso estamos, nos dicen que en esta semana, en esta semana, fin de semana, las otras estarán tomando los primeros trabajadores. ¿Saben cuántos trabajadores van a necesitar? No nos han dicho todavía qué cantidad, pero bueno, porque no está el jefe de obra hoy, pero ya mañana vamos a tener más claro el panorama. Excepcionalmente se van a necesitar muchos trabajadores, porque la obra tiene que cumplirse en un tiempo estimado. Sí, sí tiene suficiencia. Sí, no se puede extender, pero bueno, ellos ya mañana vamos a tener bien cuántos son los trabajadores y el tiempo que tienen que juntar la obra. Es una empresa, una UTE, es de Buenos Aires, es una UTE, es de Savavisa, y vemos que se cumplan todos los convenios con los trabajadores, y ese es nuestro objetivo.